Saludos mundo de parte de todo el equipo de Mindalia. Mi nombre es Estefanía y os doy la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas de todo el mundo, como tú, asisten diariamente a las conferencias y entrevistas en vivo que organiza Mindaliatelevisión.com. Hoy contamos con Amparo Huélamo, que viene a impartir su interesante conferencia titulada Psicópatas y sus características. Nuestra invitada es graduada en Criminología, también es perito judicial en Criminalística Ejerciente. Ha realizado distintos cursos de Derecho y Formación, asimismo es especialista en Dactiloscopia o Policía Científica. Colaborador además en varios medios de comunicación, como es el programa radiofónico con el magistrado Don Francisco Serrano. Ahora en un segundito vamos a estar con ella y con esta interesante conferencia, pero antes déjame darte o recordarte la buena noticia de Mindalia, que es la creación de dos nuevos canales para poder llegar todavía a más gente. Se trata de Mindalia TV en inglés y Mindalia Televisao en portugués. Ya puedes acudir a estos canales y visitar contenido como entrevistas, conferencias y programas en directo. Puedes encontrarlo en YouTube y también en sus páginas web que paso a decirte www.mindaliatv.com y www.mindaliatelevisión.com. Ayúdanos si quieres a su difusión suscribiéndote o compartiéndolo en tus redes sociales. Además, que hablas inglés o portugués y en este contexto te apetece también dar una conferencia con nosotros, simplemente tienes que dirigirte a estas páginas y rellenar el formulario para ofrecer esas conferencias. ¿Y qué me queda? Pues animarte de corazón a que utilices el chat en directo que tienes en tu pantalla. Comparte con nosotros todas esas inquietudes que le quieras preguntar a Amparo y para hacerlo escribe la palabra pregunta en mayúscula al inicio de la cuestión, seguidamente el país desde el cual nos estás viendo y a continuación el texto de la pregunta que finalmente le vamos a trasladar a nuestra invitada y que seguro nos va a contestar muy amablemente al término de la conferencia. Así que ya sin más, os vamos a dejar con Amparo Güellamo y esta interesante conferencia que promete titulada Psicópatas y sus características. Gracias Amparo de corazón por estar en Mindalia en directo. ¡Bienvenida! Hola, buenas tardes, bienvenida y bien hallados todos. Encantada de estar aquí con vosotros y poder compartir esta conferencia que espero que sea del agrado de todos vosotros. Bueno, pues el placer es nuestro y te cedo ya la palabra, que disfrutemos mucho. Muchísimas gracias. En principio quisiera daros la bienvenida a todos y deciros que vamos a tratar de darle una normalidad que realmente no la tienen este tipo de personajes de los que vamos a tratar esta tarde, como pueden ser los psicópatas y las características que reúnen cada uno de ellos. La imagen social que generalmente se nos da de los psicópatas nos las transmite de una manera como un verdadero depredador que va en busca, que va acechando a su víctima para capturarla, torturarla e incluso darle muerte a sangre fría. Pero no nos equivoquemos, que no todos los psicópatas son así. Muchos de ellos ni siquiera son capaces de llegar a delinquir, ni siquiera a cometer un acto con una cierta violencia, sino todo lo contrario, porque más adelante veremos que son verdaderos cobardes, son unos auténticos depredadores, pero depredadores de otra forma. Pero ya digo que más adelante trataremos en cuestión de lo que se refiere. Hay quienes consideran que la psicopatía es un trastorno mental, pero la mayoría de psiquiatras y la mayoría de psicólogos y demás consideramos que no es un trastorno mental, sino un trastorno de la personalidad. Y para ello, este trastorno de la personalidad o psicopatía, como nosotros lo denominamos, lo encontramos bajo tres vertientes muy bien definidas, que en primer lugar las encontraríamos en cuáles son sus relaciones con los demás, con la gente que le rodea. El segundo punto sería cuál es exactamente su afectividad con el resto de la gente del entorno y, por último, cuál es la conducta. En la primera vertiente tienden siempre este tipo de personajes a manipular y a engañar a los demás. Por eso, sus relaciones tienden siempre a esa manipulación que no debemos caer ni dejar que nos manipulen de esa manera una vez conocido el tipo de personaje en el que estamos imbuidos. La segunda vertiente es que adolecen completamente de empatía. La empatía no es ni más ni menos que la capacidad de ponerse en el lugar del otro, es decir, de la persona que tenemos detrás. Son incapaces de ayudar o de ponerse en la piel de un semejante. Y la tercera vertiente siempre es el comportamiento antisocial que tienen con el resto de la sociedad. Para abordar y poder llegar a conocer exactamente cuáles son las características de este tipo de personajes, vamos a comenzar por hablar de los rasgos de la personalidad y de sus emociones. Y dentro de estas características de la personalidad y de las emociones vamos a encontrarnos con la locuacidad, con el egocentrismo, con la personalidad del estafador, el manipulador, la ausencia de culpabilidad o de remordimiento, la mentira patológica, la falta de empatía, como hemos hablado, y, como no, la irresponsabilidad. No olvidemos que estos puntos que acabo de citar son ni más ni menos los rasgos que ellos tienen de personalidad y de emociones. Pero tenemos que dejar patente que estos rasgos sobre la desviación social y la conducta antisocial que tienen, porque es otro de los rasgos característicos, es aquella necesidad que tienen de estimulación porque se aburren continuamente de aquello que están realizando. Son impulsivos, son irresponsables, tienen una conducta sexual muy promiscua, tienen un pobre control de la conducta. El estilo de vida que llevan es un estilo de vida parasitario y siempre, siempre, no lo olvidéis, falsean la realidad. Después de decir todo esto que estoy diciendo, veréis, os daréis cuenta que estoy hablando siempre en término masculino. Cuando hablamos de psicópatas, vamos a hablar que hay tanto hombres como mujeres. Los hombres psicópatas utilizan la fuerza, las mujeres utilizan la sutileza y tienen mayor control sobre la víctima de alguna manera. No fuerza física, pero sí sutileza. Entonces, cuando me estéis escuchando, no caigáis en el error de que solamente plasmo la idea bajo el punto de vista del varón. No, el psicópata tanto puede ser un hombre como una mujer. Y para hacer, una vez hecho este acotamiento, sí que me gustaría hacer énfasis en que los rasgos o los patrones psicopáticos no se van nunca ni desaparecen con la edad. Lo que ocurre es que disminuyen de alguna manera esa frecuencia de esos comportamientos antisociales, pero no olvidemos que los rasgos de la personalidad y las emociones permanecerán siempre, siempre, a lo largo de su vida completamente intactos. Y lo que pasamos a enumerar de alguna manera son estos patrones de los psicópatas, aunque posteriormente vamos a hacer hincapié en cada uno de ellos. En total vais a ver que son aproximadamente 24 los rasgos que caracterizan a estas personas. En primer lugar, la locuacidad. Tienen un encanto personal, pero siempre es superficial. Alardean de sus títulos, logros y también de su valía personal. Mienten con un absoluto descaro. Utilizan repetidas estrategias en sus relaciones anteriores para no ser descubiertos. Sienten bienestar en los puestos de dirección y en los puestos de representación. Son unos manipuladores natos. Carecen de todo tipo de remordimientos. Sus afectos siempre son superficiales. Su carácter, como no, tiene que ser inestable. Carecen de empatía con los demás. No tienen amigos de la infancia. En su pareja busca siempre la comodidad y la lealtad sin reparar en ningún momento en el daño que le está causando con su comportamiento. Tienden al aburrimiento. Como os dije anteriormente, su estilo de vida es parasitaria. Tienen reacciones poco meditadas. Muy mala memoria. Sus proyectos carecen de realismo generalmente. Su carácter es impulsivo. Adoptan decisiones e iniciativas totalmente irresponsables. Si ha tenido algún tipo de problema con la ley, aunque haya salido absuelto, se vanaglorian de ese triunfo, de ese éxito ante la justicia. Siempre hacen suyas las ideas de su pareja, de sus amigos, nunca tienen una idea clara exacta. Tiene cero nivel de frustración. Y si algo le increpan de su comportamiento, reacciona de una forma violenta. Y por último, entre todos estos rasgos, cabe destacar que no tienen ningún tipo, ninguno, de valor moral. Son irresponsables y no respetan en absoluto todas las normas establecidas. Y como os he mencionado, vamos a tratar de desglosar estos rasgos. Evidentemente no vamos a desglosar los 24 porque unos de ellos van unidos con los otros. Entonces, intentaremos desglosar algunas de estas características, como por ejemplo, en primer lugar, hablaríamos de la locuacidad y del encanto superficial del que hacen gala habitualmente. Tienen mucha, mucha facilidad de lenguaje. Y con ello muestran un amplio abanico de seducción, de adulación y abusan mucho del exceso de cortesía para que finalmente, siempre, siempre, la víctima caiga en sus redes. No tenemos que confundir nunca la locuacidad con, bueno, pues por ejemplo, cualquier profesional de cualquier medio que utilice un amplio vocabulario. No. Esto simplemente, esta locuacidad, esta facilidad de lenguaje, simplemente lo utilizan a modo de seducción, a modo de adulación para poder captar de alguna manera a su víctima. Siempre se vanaglorian de entender y de conocer múltiples áreas de estudio del conocimiento. Y eso conlleva en muchísimas, muchísimas ocasiones a que sus adeptos, porque no nos olvidemos que esta gente goza del privilegio de tener gente muy adepta, como por ejemplo pueden ser los líderes de las sectas religiosas. Si os dais cuenta cuántos líderes de sectas religiosas se está diciendo y se habla de que son auténticos psicópatas y sus adeptos los siguen fielmente. Por eso, y les tienen una gran estima y valoración a este tipo de individuos. Por eso hay que tener mucho cuidado con ese encanto superficial y con ese tipo de lenguaje y locuacidad que es el que utilizan para atrapar en sus redes a la víctima. Ocurre que todo esto, como bien os estoy mencionando, es fachada, porque luego todo eso se desvanece. Todo eso no es ni más ni menos que humo. Son verdaderos vendedores de humo. No nos quieren vender su intelectualidad. Y no dejan de ser unas simples parrafadas que en un momento determinado las extraen de algún libro o de algún pensamiento ajeno. Nunca, 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 ellos se valen por ellos mismos, sino que utilizan siempre las ideas de un congénere para poder hacer lo suyo. Podemos llamarlos de alguna manera los pseudo-intelectuales. Uno de los rasgos que también no debemos olvidar, o patrones que no debemos olvidar, es que son unos mentirosos patológicos. Tienen una gran facilidad para mentir. Son tan capaces de contar una historia que es realmente una falacia, pero con una soltura y con una claridad asombrosa. Y además saben que se les puede desmontar porque sabemos el resto de la gente que ya conocemos un poco este grado de gente. Que es simplemente una burda mentira que es ni más ni menos urdida por este tipo de psicópatas. Su reacción inmediata cuando les pillamos en una mentira es mostrarse como perplejos e intentar reconstruir la misma historia, pero siempre bajo otra perspectiva. En esto aquí quisiera hacer también un inciso que si tenéis ocasión hay en YouTube un vídeo que le hace puncher al doctor Robert Hart Y el doctor Robert Hart que es una eminencia dentro de la psicología dijo evidentemente no he sido engañado una sola vez, he sido engañado muchas veces por un psicópata. O sea que hasta los mismos profesionales tienen que andar con mucho cuidado porque este tipo de gente son muy astutos y muy audaces en su comportamiento y tienden a engañar cuando pueden y a quien pueden en todo momento. Otro de estos rasgos que no debemos dejar pasar es la insinceridad porque rompen sus promesas en cualquier momento con muchísima facilidad aunque siempre anteponen su palabra. Su palabra es ley para ellos siempre ante cualquier cualquier relación que ya establecida o que pretendan establecer. El siguiente párrafo que voy a deciros, a leeros, a expresaros, lo extraje de una de mis muchas lecturas exactamente del doctor Robert Hart y dice así, los psicópatas se aburren, seducen, mienten, se estimulan y se regustan, degradan y vejan y siempre vuelta a empezar con la otra víctima. Eso es la insinceridad, el patrón de la insinceridad que tiene todo psicópata que se precie. Otro de los patrones no menos importante es el del egocentrismo. Siempre se muestran muy, muy seguros de sí mismos, siempre. Cuando se da el caso de ser entrevistados o en una simple conversación sin más, siempre dan la impresión de estar delante de una cámara, siempre. Porque ellos son realmente unos actores. Ellos, antes de cualquier cosa, lo único que hacen es hacerse un guión para intentar captar la atención del interlocutor para llevarlo a sus redes. Entonces, ahí es donde reside mucho de su egocentrismo. Cuando algo no les sale bien, están plenamente convencidos que no ha sido por culpa de ellos, sino del interlocutor, de la circunstancia, incluso de la pareja o de cualquier persona que se interfiera dentro de su pauta de comportamiento en ese momento. El egocentrismo de estas personas es tan exagerado y demuestran tan alto el grado de superioridad que, aunque en ocasiones la camuflan, siempre van de pobres, infelices y de maltratados por la sociedad que les rodea y nunca más lejos de la realidad. Otro patrón que vamos a nombrar y vamos a citar es la del engaño. Esta, por favor, hay que hacer mucho hincapié sobre él. Es el engaño, es la manipulación y es el control. El engaño que lo podríamos encuadrar con la mentira. Es el papel fundamental que utiliza el psicópata y que va anexionado con esa labia que utiliza y que en su discurso de seducción para que de ese modo pueda manipular y controlar a la víctima. En el tema de la manipulación, tanto él como ella, como os he mencionado anteriormente, se presentan siempre como las víctimas de la situación que acaece en ese momento y sus circunstancias. Es decir, que es el pobrecito o la pobrecita a quien todo se le ha puesto en contra. Estas son las tretas que urde para persuadir y manipular. Estas no las olvidemos. Entonces, este patrón, por favor, tengámoslo siempre muy en cuenta, que siempre es el engaño, la manipulación y el control que ejercen sobre, aparte de todos los demás patrones, pero estos son realmente los que nos interesan de alguna manera para poder identificar a un verdadero o a una verdadera psicópata. Posteriormente ya pasará, después de haber engañado, de haber manipulado, ya pasa directamente a lo que es la fase de control ante la situación que ha preparado con la persona a la que está victimizando. Y este papel o este guión, que es lo que os he comentado antes, que ellos son unos verdaderos actores, se forman un guión, lo utilizan hasta que se aburren. Y cuando se han aburrido de su interpretación con la víctima es cuando ponen pies en polvorosa o cuando se marchan y si ellos creen que existe la posibilidad de volver con la víctima o la víctima continúa enganchada a esa persona, vuelven al ataque y vuelven a incidir para volver a estar con esa víctima. Estos personajes necesitan una estimulación porque tienden siempre al aburrimiento. Son personajes que tienen una propensión innata al aburrimiento, ya que necesitan siempre estar en el filo de la navaja. Es decir, buscan una constante estimulación y excitación que les suponga siempre un reto. Algunos o algunas de los psicópatas llegan incluso a utilizar sustancias estupefacientes para poder llegar a estimularse. Porque ya vuelvo a deciros que ellos, si no tienen esa estimulación, ellos tienden siempre al aburrimiento. Hay otros que en lugar de utilizar sustancias estupefacientes, les motiva otras cosas, como por ejemplo el montar discusiones, provocar esas discusiones. Y así estimulan al observar cómo es el control que ejercen sobre la víctima. Es como por ejemplo, un ejemplo que lo podréis encontrar en cualquier casa, que exista un psicópata y que haya una verdadera víctima. ¿Cuántos psicópatas no llegan a su casa? Y a su esposa o a su mujer, a su pareja, le montan, bueno, por cualquier estupidez, le montan una bronca. Cuando digo una bronca es una discusión. ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres no han vivido esas situaciones con este tipo de personajes? Yo creo que muchos o muchas hemos pasado situaciones parecidas. Como siempre buscan esta estimulación, huyen siempre de la monotonía. Y si ven que eso ocurre, lo que hacen es que abandonan sin dar más tipo de explicaciones. Es cierto, estos son capaces o estas son capaces de decir ellos mismos, por ejemplo, dicen, bueno, mira que voy a comprarme un paquete de tabaco y luego van a comprarme un paquete de tabaco y luego ya, si los he visto no me acuerdo, es decir, que ya ni siquiera regresan. Y como mujeres psicópatas, ¿cuántas mujeres hay también que han dejado a sus esposos con sus hijos y se han ido a lo mejor con sus amantes? ¿Por qué? Porque necesitan esa estimulación y porque se aburren con la pareja que tienen. Entonces buscan una opción para que los estimule de alguna manera. Para ellos el sentido de la estabilidad normalmente y lógicamente con ese tipo de comportamiento podéis imaginar que más nulo no puede ser porque no existe esa impulsividad ni existe esa estimulación. También podemos mencionar dentro de todo el desglose que estamos haciendo cuál es la insensibilidad que define a estos personajes. Este rasgo nos describe su grado de insensibilidad, ya que para ellos no existen los sentimientos porque la felicidad o los derechos de los demás es nula, para ellos es completamente nula. Esta insensibilidad les lleva a una falta completamente de empatía que es lo que al principio estuvimos hablando que carecen de todo tipo de empatía, de ponerse en el lugar del congénere, de la persona que está a su lado. Es en este patrón psicopático donde realmente lo que hacen es cosificar a las víctimas. Las cosifican porque las manipulan y las utilizan a su libre albedrío y a su libre antojo. Porque realmente son unos egoístas y solo les interesa, solo y única y exclusivamente, ser el número uno, porque el resto no les interesa absolutamente para nada, aunque en ocasiones hagan creer todo lo contrario, porque así, de alguna manera, incluso pueden ellos victimizarse. Otro de los patrones que tampoco debemos olvidar es esa ausencia de remordimientos y de culpabilidad que nunca tienen. El sentimiento de culpa deben experimentarlo los demás. Ellos están exentos totalmente de este tipo de patrón. Si a alguien les culpa, pues creen que son juzgados injustamente, ya que los demás lo han traicionado. La culpa siempre, siempre recae en la familia, en los amigos, en esa relación de, por ejemplo, la amante. Y digo la amante porque más adelante os explicaré. Porque esa amante despechada o ese amor frustrado es el que le lleva a tener esa ausencia de culpabilidad. Cuando hablábamos de que tenían una vida parasitaria, es cierto, son personajes lapas, ya que tienen una dependencia económica siempre de otros. Son, además de ser unos parásitos, unos lapas, además son unos estafadores. Pero unos estafadores hasta decir basta. Pero eso hay que estar y tratar con muchos para llegar a la conclusión de que realmente no solamente es que sean lapas, sino que son estafadores. Van buscando el mayor rédito posible a todas sus víctimas y sacar todo lo que puedan de ellas. Generalmente siempre dan la visión de ser personas desvalidas y necesitadas siempre de apoyo. Y es que de eso es de lo que se sirven. Porque por sí solos, la verdad es que no pueden sobrevivir, siempre necesitan de los demás. Porque es lo que os he dicho. Son parásitos, son gusanos, son estafadores, son vampiros energéticos, son depredadores. Son unos depredadores emocionales y económicos, lo que no os podéis imaginar. Con ellos hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Cuando digo con ellos, con ellas. Las conductas sexuales que tienen estos personajes son unas relaciones, unas conductas muy promiscuas. Generalmente suelen ser individuos sexualmente muy, muy, muy activos. Aunque también hay excepciones, que rompen la regla, como es lógico, donde incluso prescinden del sexo, pero prescinden del sexo siempre para manipular. Es decir, vamos a ver, te voy a castigar de alguna manera a no tener sexo porque es de la única manera que me vas a obedecer. Y bastante que su pareja le reclame sexo para castigarle y no darle exactamente lo que la pareja le está pidiendo. Las relaciones sexuales suelen ser muy frías, suelen ser casuales, indeterminadas, indiscriminadas y, por supuesto, triviales a más no poder. Son seres que es lo que antes os refería cuando hablaba de amantes que podían culpar, por ejemplo, la amante despechada. Os mencionaba eso porque estos seres son, bueno, pues seres infieles por naturaleza. Aunque ellos lo consideran como, ay, es que, verás, es que ha surgido y ha sido un desliz, pero ha sido simplemente una noche. Entonces, ellos nunca, nunca tienen la culpa de nada. Suelen acudir a lugares donde se ejerce la prostitución y participan en todo tipo de actividades sexuales sin ningún tipo de pudor. Suelen tender a las desviaciones como, por ejemplo, el fetichismo, el sadomasoquismo o cualquier otra técnica que les apetezca mantener. Y esto también voy a deciros que son muy, muy fanáticos, algunos de ellos, a las películas gore. Ojo con todo esto, porque detrás de todo esto subyacen cosas mucho peores. En cuanto al patrón de la irresponsabilidad, exigen que los demás cumplan sus obligaciones mientras que ellos están dándose la gran vida, están pasando absolutamente de todo. Esta irresponsabilidad la podemos encontrar en cualquier área de estos personajes de medio pelo. Por ejemplo, pues con la esposa, con los hijos, con los amigos, en definitiva con la sociedad en general. Esta irresponsabilidad, fijaros que con los hijos, bueno, pues se despreocupan de la educación de la esposa, pues exactamente lo mismo. De los amigos, cuando les conviene y ellos se tienen que victimizar, entonces sí que recurren a ellos, pero mientras tanto la irresponsabilidad es lo que les, bueno, pues les condiciona de alguna manera a comportarse como se comportan. Y voy a mencionar un par de casos reales para que podáis ver o apreciar exactamente hasta dónde puede llegar la irresponsabilidad de este tipo de personajes. Uno de los casos, eso lo he vivido en primera persona con, bueno, pues con un cliente. Mientras la esposa estaba ingresada en la unidad de cuidados intensivos en un hospital, el individuo estaba visionando películas pornográficas y acostándose con una de sus muchas amantes. Imaginaros hasta dónde llega la irresponsabilidad y la insensibilidad de estas personas. Otro de los casos que os voy a referir es también la de un señor que deja embarazada a su amante y cuando ella le explica lo que está sucediendo, él no quiere saber nada, o sea, es decir, él no es responsable de lo que a ella le está ocurriendo y le plantea de alguna manera si quiere abortar. Cuando ella está abortando, él está tomándose copas en un pub y tiene la gran desfachatez de sacarse fotografías, sacarse selfies para que esa amante que en ese momento estaba pasando por esa circunstancia fuera conocedora de que él estaba, bueno, pues de alguna manera divirtiéndose y pasando muy olímpicamente de lo que a ella le estaba sucediendo. Ese es el ejemplo de la irresponsabilidad, de la falta de empatía y de otros muchos más rasgos. Ese es un psicópata. Cuando hablamos también de que falsean la realidad, tenemos que decir que solo pretenden vivir el día a día y cambian los planes según les convenga o según les plazca. Los proyectos que ellos cubran los realizan a largo plazo en el supuesto que los realicen, porque generalmente no los suelen realizar nunca. Por eso de ese falseamiento de la realidad. Su forma de vivir, no olvidéis que es bohemia y sus planes los hacen para que se lleven a cabo en un corto espacio de tiempo. Pero ese corto espacio de tiempo en muchas ocasiones, claro, no llega porque es un falseamiento de la realidad. Es un espejismo en medio del desierto. Y cuando logran, cuando logran rara vez conseguir un éxito, tras muchos, muchos, muchos esfuerzos, se sienten como los mejores y tienen tras de ellos un gran séquito de personajes que resultan tan grotescos como ellos mismos. Este tipo de personajes sabemos, como ya os he mencionado, que carecen de empatía. Por eso son escasos los afectos con sus víctimas. Sabe fingir exactamente cuáles son sus sentimientos, ya que son incapaces de mostrar sus estados afectivos. Lo que sí que hacen es soltar la parrafada de rigor. Y como bien dice, y disculpad que siempre recurra al doctor Robert Hart, pero este para mí es el referente. Y dice estas palabras, el psicópata se sabe la letra, pero no la música. Saben lo que tienen que decir, pero no lo sienten en absoluto. Trabajan siempre a favor de obra, es decir, para sí mismo, para sí mismos. A veces parece que son generosos, que son altruistas, que son desprendidos, pero no, no, no nos confundamos. Es una cortina de humo. Están invirtiendo para sacar provecho mucho más tarde de todo lo que están haciendo, de esas conductas. La mayoría de estas personas creen que un psicópata debe mostrar conductas atípicas. Y tampoco, todo lo contrario, la mayoría de sus conductas son adaptadas. Y eso es lo que confunde a mucha gente corriente. Son de muy difícil identificación. Por lo general pasan desapercibidos en la sociedad. ¿Por qué? Porque son gentiles, porque son amables, porque tienen un don de gente, porque son muy seductores, son fascinadores. Y ejercen su psicopatía en ámbitos separados totalmente. Presentan dos caras. Una en la calle y otra en casa. En la calle son auténticas joyas. La gente los idolatra. Y sin embargo, en las casas, en privado, son gente taciturna, son gente callada, son gente déspota, son gente agria, son tiranos. De forma que los amigos, cuando se les comenta lo que está sucediendo dentro de la casa, no llegan a entender el comportamiento de estas personas. E incluso tachan, bueno, pues pongamos que sea la esposa o que sean los hijos, los tachan de que han perdido el sentido o han perdido el norte. Porque realmente esa persona no puede ser así. Y no saben que de puertas adentro son una cosa y en la calle son otra. Saben convencer perfectamente a los demás. ¿Por qué? Porque los fascinan. Son los verdaderos artistas de la mentira. Son actores natos. Llevan a cabo la película que ellos quieren, que les interesa, en cada circunstancia, en cada momento. Y con las víctimas, ¿cómo las manipulan? ¿Cómo ejercen ese control? ¿Cómo las engañan primero? Luego las manipulan hasta que llegan al control. ¿Cuándo se puede? ¿O cuándo debemos? Porque eso es una pregunta que mucha gente ignora. ¿Cuándo podemos decir o incidir que este tipo de gente necesita una terapia? Nunca. Y nunca lo digo en mayúsculas. Porque por mucha terapia seguirán siendo lo que son, unos depredadores. Su problema no es algo adquirido por los malos tratos o por una conducta aprendida, sino porque es una manera de ser. Y aquí quiero también hacer un inciso. Como os he dicho, son depredadores. Es gente que genéticamente dice, el psicópata nace o se hace. El psicópata nato nace. Pero leí precisamente esta semana, leí un caso que me llamó mucho la atención. Es de un niño de 14 años que vivía con su madre. El padre ha solicitado la custodia y le han dado la custodia. Pero el problema viene ahora. Y es que resulta que el compañero de la madre estaba agrediendo al muchacho con un cinturón desde los 5 años. Ahora, el padre biológico que ha conseguido la custodia y lo tiene con él, está siendo agredido y está siendo sometido al control y a la manipulación e incluso a la agresión. Vamos a ver, eso, estamos hablando de que el psicópata nace, no se hace, sí puede llegar a hacerse, sí, desde su más tierna infancia está habiendo dentro de la familia una desestructuración que luego la plasma por imitación con los demás seres de la familia, como es el caso que os estoy mencionando. Pero no olvidéis nunca, 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 que la psicopatía no es una enfermedad, no es una patología. Los psicópatas son vampiros energéticos, chupan toda la energía positiva, todas las ganas, todo el ánimo y todo el positivismo de la víctima. La víctima de estos seres es una víctima, es anémico o anémica por el desgaste al que es sometido por parte de esto. Esta conferencia se trata, ni más ni menos, para que de alguna manera la gente no normalice determinados comportamientos, porque muchas víctimas desconocen exactamente cuál es la persona con la que están conviviendo, no saben hasta qué punto y creen que el comportamiento que tienen esa persona hacia ellos es normal. No tendamos a la normalización. Esta gente lo que intenta es hacer daño, dañar. Por favor, estemos un poco ojo a visor con lo que estamos haciendo. También me gustaría hacer constancia que no todo el mundo que crea que tiene un rasgo o un patrón como estos individuos o estas individuas se puede catalogar como psicopatía. No, vamos a ver por qué, si no, en muchas ocasiones las consultas de los psicólogos e incluso las consultas de los psiquiatras se ven saturadas porque la gente se cree identificarse con determinados patrones. No, por favor, no nos confundamos. Y bueno, creo que hasta aquí hemos llegado con la conferencia de hoy. Espero que os haya gustado y si tenéis preguntas, pues aquí estoy para responderlas. Amparo, muchísimas gracias por toda esta información que has compartido con nosotros. He de decir que hay muchísima expectación en el chat, muchísimas personas viéndote, incluso muchísimas personas que han detectado ciertas características en personas que conocen incluso en el mismo techo. Así que bueno, ahora vamos a ir con el tiempo de preguntas y vas a poder comprobarlo tú. Antes de pasar al tiempo de preguntas, déjame recordar que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro, cuyos principales objetivos son, por un lado, la difusión del conocimiento humano y por el otro, impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. En este sentido, una manera importantísima de colaborar con Mindalia es que si no lo estás, te suscribas a nuestro canal de Mindalia Televisión en YouTube. ¿Por qué? Porque de esta manera le estás diciendo a esta gran plataforma audiovisual que te gusta nuestro contenido y estará por compartirlo con muchas más personas en todo el mundo. Además, si tienes un conocimiento que consideras útil, valioso, importante, si quieres impartir una conferencia, por ejemplo, que te entrevistemos aquí en Mindalia, simplemente tienes que dirigirte a nuestra página web www.mindaliatelevisión. Perdón, mindaliatelevisión.com, te diriges al menú superior, colabora y una vez allí, entre todas las opciones, eliges ofrecer conferencias y ahora sí, amparo rápidamente, vamos a ir con ese tiempo de preguntas de nuestros espectadores. En primer lugar, nos tenemos que dirigir hasta México, desde allí nos preguntaba Ana Bachel, nos decía, psicópata además puede tener psicosis y luego hace un ratito ha alargado esta pregunta, decía, ¿el psicópata puede fingir ser psicótico y así poder confundir tanto a los profesionales como a los seres que lo quieren? Vamos a ver, la psicosis no es una psicopatía, la psicosis es una enfermedad mental, evidentemente un psicópata puede simular cualquier enfermedad mental para engañar, pero no confundamos lo que es una enfermedad mental con lo que es una psicopatía, nada que ver. Muy bien, pues nos vamos, has terminado la contestación, ¿verdad Amparo? Sí, 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 porque es eso, es que si es un psicópata, evidentemente el terapeuta o el especialista que lo vaya a tratar va a darse cuenta de que si es realmente un psicótico, porque puede ser un psicótico y entonces sí que va a tratar una enfermedad mental, pero si él se da cuenta de que realmente es un psicópata, vuelvo a repetir que el psicópata no tiene tratamiento, no es una patología, no tiene terapia, entonces es imposible y normalmente un buen profesional evidentemente inmediatamente lo va a detectar, va a detectar de que se trata de una enfermedad mental y no de una psicopatía. Muy bien, pues vámonos hasta Panamá, desde allí nos pregunta Guillermo, hace unos días ocurrió un homicidio en mi comunidad, estamos muy indignados y tristes, el sistema es muy corrupto, ¿qué podemos hacer la comunidad para que se escuchen y hagan justicia? Vamos a ver, es que ahí es donde, ahí es donde mucha gente queremos intervenir, porque por ejemplo aquí en España estamos teniendo por ejemplo el caso, el caso y no menos flagrante, que es el caso de la manada, evidentemente todo este tipo de gente son psicópatas, pero vamos a ver, nosotros realmente ante eso, cuando existe un crimen de este calado o cuando existe una agresión de este calado, de este tipo de personajes, lo que hay que hacer es recurrir a lo que es los códigos penales de cada lugar o cada gobierno, entonces, ¿qué es lo que se puede hacer al respecto? Lo que se puede hacer al respecto es, bueno, pues que las normas, la norma, el código civil sea estricto y que se castigue como se debe de castigar al asesino, sea psicópata o no sea psicópata, porque como os he mencionado a un principio, se les describe socialmente como depredadores, como asesinos, y no los psicópatas realmente son asesinos, sino que son manipuladores, entonces cuando existe algo como es un crimen, entonces vamos a recurrir a que las leyes, a que esa norma sea la que nos dicte realmente qué es lo que hay que hacer con este tipo de personas, porque los psicópatas, si son criminales, son irrecuperables, es decir, gente que se quede en prisión por todo el tiempo, es decir, una cadena perpetua, como en este caso estamos intentando hacer incluso en España, aunque sea una revisable. Este tema ha generado todo tipo de opiniones, tanto a favor como en contra, y en este caso nos tenemos que dirigir al comentario, pregunta de Pablito desde Argentina, que nos decía, te preguntaba más bien, ¿por qué habla de forma tan despectiva y usa el término parasitario? ¿No será gente que necesita ayuda y a nadie nunca le importó? No, en absoluto, en absoluto, en absoluto, son parásitos porque no hacen más que vivir de los demás, porque como bien he dicho, como bien he dicho, primero engañan, luego manipulan y luego controlan, entonces ellos lo único que hacen es vivir, y son lapas y viven a costa de los demás, a costa de chupar la energía de los demás, o sea que esa vida parasitaria, esa vida parasitaria es porque ellos saben vivir así y porque saben cómo tienen que manipular a la víctima o a las víctimas para poder vivir, y de ahí viven y de ahí sale mucho, porque por ejemplo en las redes podemos encontrar mucho estafador, y detrás de esos estafadores todo lo que se encuentra son psicópatas, psicópatas que lo único que están haciendo es viviendo, y son depredadores emocionales y económicos, son lapas, son parásitos de la sociedad. Nos decía desde España, Patri, ¿por qué está tan estigmatizada socialmente esta condición? Y luego nos añadía, ¿son los asesinos en serie siempre psicópatas? Normalmente un asesino serial efectivamente es un psicópata, porque lo es, porque el comportamiento que lleva ese trastorno de la personalidad es el que le lleva exactamente a cometer esos asesinatos en serie, y sí, pero estigmatizarlos, no se trata de estigmatizarlos, ni muchísimo menos, simplemente se trata de exponer la realidad de las cosas para que la gente no normalice determinados comportamientos y que la gente sepa qué es lo que está ocurriendo. No estamos estigmatizando, estamos haciendo ver la cruda realidad, simplemente eso. Desde Estados Unidos, María García, ¿se nace siendo psicópata o es una condición aprendida? Bueno, vuelvo a repetirlo, que creo que ha sido lo último que he mencionado. Vamos a ver, siempre surge la pregunta, ¿un psicópata nace o un psicópata se hace? Vamos a ver, el psicópata nace, el psicópata nato nace siendo psicópata. Ahora bien, si desde su más tierna infancia está viviendo en una familia desestructurada en la cual está viviendo día tras día lo que es la agresión, lo que esa criatura son como verdaderas esponjas, yo siempre pongo el mismo ejemplo, son verdaderas esponjas, van absorbiendo todo lo que ven, toda la información que les llega. Entonces, si ellos ven un comportamiento anormal, esa personalidad que va adquiriendo ese muchacho o esa muchacha en esa tierna infancia lo transforma, lo puede transformar. Pero, ojo, es lo que he comentado, en un momento determinado, eso, hay muchas teorías al respecto. Hay teorías que están a favor de que es genético, hay teorías que vienen dadas por las circunstancias de los comportamientos de esas familias que os he mencionado. Pero, hoy en día, tal y como está la sociedad y la falta de valores que está habiendo en la sociedad, está habiendo mucho psicópata que está siendo, bueno, está adquiriendo o está tomando, bueno, pues, lo que es ese comportamiento que ha vivido en su hogar, en esa familia desestructurada. Amparo, algunas preguntas son del inicio de la conferencia y probablemente, pues, surja esto, ¿no? Que te han preguntado algo que quizá al final has podido decir, pero en cualquier caso, a no ser que me digan que anulemos la pregunta, yo les voy a citar, ¿no? Sí. Entonces, vámonos ahora a Estados Unidos con Jane Gross, que nos dice, ¿y qué hacemos con estas personas? Si no es una enfermedad, ¿huimos? No, huir no. Lo único que hay que hacer es identificarlos, identificarlos. Y una de las cosas que yo creo que debían de, los gobiernos debían de hacer, porque, por ejemplo, en Estados Unidos me consta, me consta de que hay unas bases de datos en las cuales, por ejemplo, todo aquel pederasta, pedófilo, criminal, asesino, etcétera, etcétera, psicópatas, incluso, asesinos seriales, Entonces, bueno, pues, hay una base de datos en las cuales aparece, bueno, pues, el rostro de estas personas. Aparece el rostro de estas personas con toda la identificación de estas personas para que sepamos exactamente quiénes son y cómo no son. Entonces, lo que hay que hacer es identificarlos, identificar a esta gente. Hay que saber quiénes son para saber defendernos exactamente en qué momento están atacándonos y por qué nos están atacando y saber que eso no debemos permitirlo. Nos decía Roxana Rivera. Hola, muchas gracias por la conferencia. Mi pregunta es, ¿el psicópata puede hacerte sentir culpable y ellos víctimas? Sí, sí. Precisamente cuando ellos falsean la realidad, ellos están falseando la realidad, ellos están culpabilizándote a ti de ese falseamiento porque ellos se están victimizando. Entonces, ese falseamiento de la realidad, claro, ellos quedan como víctima y tú quedas como culpable. Y invierten los papeles, invierten los papeles porque a ellos les conviene. Entonces, evidentemente, sí, 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 es un falseamiento totalmente de la realidad, sí. Black Onis, desde Canadá, nos decía, mi mamá es una narcisista, ella tiene esas características. ¿Qué diferente es un psicópata a un narcisista? Ella tiene muchos de estos caracteres que usted describe. Generalmente, vamos a ver, narcisismo y psicópata, normalmente, vamos por lo menos aquí, generalmente les vamos a dar, son prácticamente sinónimos uno del otro. Es decir, una persona, un narcisista, no deja de ser un psicópata. O sea, que son los mismos rasgos, son exactamente los mismos. Vamos a continuar. En este caso, en Estados Unidos, nos preguntaba desde allí, Caridad, nos decía, ¿pero son víctimas de su mente o lo hacen a propósito? Sí, lo hacen, lo hacen, son conscientes totalmente. Ellos no dejan nada al azar, o sea, vamos a ver. Ellos saben perfectamente lo que hacen, pero no es que su mente les juegue una mala pasada, es que ellos saben perfectamente cómo actúan, cuándo, cómo y de qué manera y con quién. Porque esa es otra de las cosas que eligen, eligen, porque, por ejemplo, un patrón que no he dejado muy claro es cuando hablamos del engaño, de la manipulación y del control. Por ejemplo, esta gente lo que busca muchísimo es en la víctima la vulnerabilidad y cuanto más vulnerable es la víctima, más inciden. Entonces, eso ellos no es, no sé, o sea, no es que ellos directamente saben a quién tienen que atacar. Porque saben que está la vulnerabilidad, está ahí, ahí hay una brecha por la que pueden entrar directamente a la víctima. Desde México nos preguntaba Inmaculada Gómez, En un ambiente laboral, ¿cómo se puede lidiar con una persona así cuando están directamente involucrados en las actividades diarias? Eso ya es muy difícil porque vamos a ver un trabajo, un trabajo evidentemente tienes que, muchas veces tienes que aguantar determinadas actitudes y determinados comportamientos si quieres seguir, pues no sé, teniendo un sueldo todos los meses o tienes que aguantar determinadas formas porque entonces ya estaríamos hablando de un acoso laboral. Pero es distinto, es distinto lo que, porque sí, evidentemente hay jefes que son unos psicópatas y que están haciéndoles la vida imposible a sus trabajadores y de hecho los hay y muchísimos, pero entonces ya estaríamos hablando dentro del acoso, del acoso laboral. Vámonos hasta México, en este caso con Malu Rubio, que nos decía, ¿te puedes considerar psicópata cuando piensas en hacerle daño a alguien que te ha hecho sufrir pero a la vez piensas que no eres capaz de matar a una mosca? ¿Tenemos los humanos algo de psicópatas? Vamos a ver, yo creo que una persona puede querer hacerle daño a otra y puede no ser empático con otra, pero de eso, a ser un psicópata y de querer el daño porque a lo mejor ahí inciden ya no solamente el hacer daño, puede ser el hacer daño porque sientas a lo mejor envidia o sientas determinadas actitudes que no te gustan, pero eso no significa que seas psicópata ni muchísimo menos. Bien, pues vamos con Graciela Chaparro desde Uruguay. Cuando el manipulador es tu hijo, ¿qué se le dice? ¿Qué se le dice? Pues no se le dice nada porque, aunque sea tu hijo, es muy duro, es muy duro, pero yo como profesional no puedo decirle nada más que señora denuncie y denuncie tantas veces como sea posible y que las leyes de su país, pues evidentemente tomen cartas en el asunto y que esa persona no continúe dañándola como la está dañando. Que es muy duro porque es un hijo y un hijo pues significa mucho más que cualquiera, como puede ser un marido, puede ser una pareja. Un hijo lo has parido, un hijo es tu sangre, es muy difícil de entender, pero los hijos son también realmente bastante dañinos y saben encontrar ese resquicio, esa vulnerabilidad fácilmente porque es la madre. Entonces saben de qué pie cogea y de qué pie no cogea. Muy bien, vámonos hasta República Dominicana con la pregunta de Esterlina Mapello. ¿Cómo tratar con los psicópatas que te quieren apartar de los amigos y de la familia? Siempre, siempre. El psicópata siempre tiende, siempre tiende a separarte de que tengas otras relaciones porque las otras relaciones que puedas tener, ya sean familiares, ya sean amistades, te pueden hacer ver en la situación en la que estás viviendo. Entonces eso es exactamente igual que está sucediendo con la violencia de género. Cuando un agresor, cuando un maltratador, cuando un psicópata entra en tu vida, lo primero que suele hacer es apartarte de tu entorno más cercano para poder de esa manera ejercer el control que él quiere ejercer o que ella quiere ejercer. Bueno, vamos con otra pregunta que también ha sido muy recurrente, en este caso de Miguel Ángel Torred desde Bolivia. ¿Los psicopatas tienen algún origen genético o es adquirido? Bueno, me reitero otra vez con lo que he dicho anteriormente. Lamento no tener que repetirme otra vez exactamente lo mismo. Nace o se hace, depende, depende, depende. En este caso la connotación de la pregunta es genético y también si se hereda. Yo creo que esto no lo has comentado, Amparo. Vamos a ver, si es genético se hereda. Exacto, pero tú hablabas de si se nace con ello o es aprendido. En este caso si se hereda de algún antepasado o de algún familiar. Puede heredarse de cualquier antepasado, pero generalmente es algo que nacen ya. Lo que no podemos saber es exactamente de qué línea nos puede llegar, pero que genéticamente les viene. Yo no soy una genetista para decirte, bueno, pues le viene del padre, le viene de la madre, le viene del abuelo. Eso es lo que no puedo exactamente decir porque, claro, no me corresponde a mí como tal. Pero, claro, ya te digo, puede ser aprendido y creo que es lo que he respondido ya en varias ocasiones. Bien, vamos con una pregunta de Mariana Camberos de México. ¿Puede considerarse psicópatas si no reúne todas estas características, pero sí varias de las mencionadas? Por supuesto, por supuesto que sí. Sí, lo que pasa es que depende, porque ya vuelvo a repetir que es un trastorno de la personalidad. No todos los psicópatas tienen todos esos rasgos, todos esos patrones, pero sí la mayoría de ellos. Y la verdad es que hemos dejado muchos, porque, por ejemplo, la vulnerabilidad de la víctima, por ejemplo, no la he mencionado, pero ahora la estoy mencionando con todo esto. Es decir, hay algunos que sí que se han hecho referencia, porque es que si no estaríamos hablando toda la noche al respecto de esto, porque son muchos los rasgos, los patrones, pero que no todos tienen que tener el mismo ni parecerse. O sea, es decir, pero sí, muchos de ellos sí, sí. Porque vamos a ver, en la locuacidad, los presentadores, tú tienes una forma de expresarte. Tú, porque tengas esa locuacidad, evidentemente no te vas a considerar una psicópata, porque eso no se acopla directamente, sino porque tu trabajo lo lleva, pero no porque, pero este tipo de gente, ya te digo que son determinados caracteres, y no todos, sino algunos, algunos rasgos. Vámonos a Italia con Ariana Salornens, que pregunta, mi sobrino, o nos cuenta, mi sobrino es un psicópata, ¿cómo puedo ayudarlo? Bueno, es muy difícil que lo puedas ayudar, es muy difícil, porque ellos no se dejan ayudar, entonces, y terapéuticamente tampoco se les puede ayudar, entonces, por el tiempo, por mucho que quieras, es nunca, es nunca, es nunca. O sea, que yo ahí no te puedo dar respuesta, en principio, porque lo único que me costa, y con todos mis múltiples estudios al respecto, es que es irrecuperable, un psicópata es irrecuperable, siempre. Bien, pues vámonos hasta Estados Unidos con Candy Amoretti, que nos dice, tengo muchos años viviendo un matrimonio así, y por más que he intentado irme de su lado, me es difícil, pensé que era narcisismo o machismo, muchas personas te preguntan, Amparo, algunas pautas de actuación en estos casos que tú puedas darles, para facilitarles un poco el camino. Huir, 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 cuanto más pronto mejor, desaparecer de al lado de esas personas, esos son depredadores, esos son vampiros energéticos, vamos a ver, entonces ya estaríamos hablando de, si tú estás viviendo en un matrimonio así, estás viviendo bajo el yugo de un psicópata, estás viviendo un maltrato psicológico, estás viviendo lo que es la violencia de género, por favor, pon, piense polvorosa, y sal cuanto antes mejor de ese ámbito y de ese tipo de vida. Entiendo que es muy difícil desprenderse en muchas ocasiones, porque en muchas ocasiones se depende económicamente del maltratador, de la persona que nos está agrediendo de alguna manera, pero hay que buscar forma, modo y manera de salir cuanto antes mejor de ese tipo de relaciones. Vamos con Laura Ross, desde México, decía, mi pregunta es, ¿pueden amar a sus hijos o a los animales? Bueno, teóricamente ellos dicen que sí, teóricamente, teóricamente yo realmente te digo que yo la gente con la que he tratado, la irresponsabilidad, que es uno de sus patrones, es que ellos se irresponsabilizan completamente de los hijos, de la mujer, de la familia, etc. Ellos son el ombligo del mundo y ellos son los que prevalecen ante todo. Entonces, querer, lo que se dice querer, es que ellos carecen de afectos, carecen de sentimientos. Entonces, como carecen de afectos y carecen de sentimientos, ¿a quién quieren querer? Solamente se quieren a sí mismos. Antes de continuar, Amparo, permíteme un breve recordatorio. Si quieres ayudar al mundo a través de Mindalia, voy a pedirte pequeños gestos que van a suponer un gran bien para muchas personas. Dale un me gusta a este vídeo, déjanos justo debajo del mismo un comentario de vibración positiva. Debes saber que haciéndolo colaboras con Mindalia, sí, y especialmente con toda la humanidad, porque haces que vídeos como estos lleguen a muchas más personas en todo el mundo gracias a ti. Vamos a continuar, Amparo, con todas estas preguntas. Nos decía desde España, Silvia Negal, ¿los psicópatas pueden tener depresiones? No, 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 no tienen depresiones. Lo único que ocurre es que como ellos se aburren, es otro de los patrones, ellos se aburren de cualquier cosa, entonces ellos creen que caen en una depresión. Pero volvemos a repetir, no juntemos lo que es una patología, porque una depresión es una patología, con una psicopatía. Entonces, esta gente no. Quieren confundir, entonces como quieren confundir lo que, o disfrazar de alguna manera lo que realmente subyace, hacen creer que tienen otro tipo de enfermedad mental o cualquier otro tipo de trastorno mental que no es. Vuelvo a hacerte una pregunta similar, pero bueno, es que la gente quiere saberlo porque es una de las cosas en negativo que ha sorprendido mucho, ¿no? ¿Qué hacemos con esta gente? Patri decía, ¿qué debe hacer un psicópata entonces? Si no puede mejorar y es un gusano, como dices, ¿qué debe hacer él o su familia? ¿Hay algo que se pueda hacer? ¿Nada? Nada, nada, nada. Un psicópata, vamos a ver, es un desecho de la sociedad, pero lo único que ocurre es que este tipo de personas, es duro que lo diga una criminalista, como es en mi caso, es difícil, es duro decirlo, pero esta gente no puede estar en la sociedad. Y no puede estar en la sociedad, no vamos a asesinarlos, no vamos a matarlos, pero esta gente lo que tiene que estar es apartada por completo. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer lo que os he dicho desde un comienzo, que la norma, la norma, el código, los códigos, se establezcan con una dureza y que si estas personas cometen cualquier fechoría, cualquier historia que esté penada, que estos señores no tengan derecho a seguir haciendo lo que hasta ese momento han venido haciendo. No tienen solución, no tienen solución. ¿Qué hacemos con ellos? Es que no tenemos ninguna solución para ellos. Y desgraciadamente, desgraciadamente, en la sociedad actual das una patada y te salen 40 psicópatas, porque están y con las redes últimamente están saliendo como hongos, es decir, se reproducen como con esporas, o sea que están reproduciéndose a niveles que no os podéis ni imaginar y hay que andar con mucho cuidado, pero ¿qué hacemos con ellos? No pueden, yo, es que no, meterlos en las cárceles, entonces las cárceles estarían llenas por completo. Mira, muy al hilo de esto que has contestado, nos preguntaba desde España, alguien que se hacía llamar en el chat el clan de la alegría, nos dice, ¿un psicópata es una persona normal, un ser humano o es un ser sin alma? Es un ser normal, lógicamente es un ser normal, tú lo ves por la calle y para ti pasa desapercibido, tú no sabes absolutamente, pero que carece de alma, carece de sentimientos y carece de todo, por supuestísimo que sí, pero que pasa desapercibido para el mayor número de personas, por supuestísimo, o sea, tú te puedes tropezar y como te he repetido, bueno, tú le das una patada a una piedra y te salen 40 debajo de esa piedra, pero pasan desapercibidos para el resto de la sociedad a no ser que tú tengas una relación con ellos y que tú sepas exactamente lo que hay y carecer, no, carecer de alma, no pueden carecer de alma porque ¿qué es el alma? Entonces, ahí entraríamos en otro debate, ¿qué es el alma? Lo que pasa es que lo que no tienen son sentimientos. Bien, pues vámonos a Estados Unidos, nos pregunta desde allí, como ves, se han generado muchas preguntas, Amparo, nos pregunta Mercedes, ¿un psicópata puede vivir una vida normal sin que nadie nunca detecte su condición excepto, por ejemplo, su pareja, a la cual nadie la crea, que sea así? Sí, por supuesto que sí, eso ya también os lo he mencionado, también os lo he dicho, ellos, por ejemplo, en las casas, en las casas, se quitan la máscara, cae la máscara, cae, cae la máscara y te das cuenta con quién estás viviendo, sin embargo, cara a la calle son personas realmente admirables, entonces, estás viviendo con tu enemigo y estás durmiendo con tu enemigo, siempre. Siempre. Bien, citarte es porque estoy seleccionando muchas preguntas repetidas y muchas preguntas para no caer otra vez en la reiteración. Vamos a ver, el clan de la alegría nos decía en este caso desde España, maltratador y psicópata no es lo mismo porque en ese caso estamos rodeados, dice. No, no, nada que ver, nada que ver un maltratador con un psicópata. Un maltratador es cualquier, cualquier persona puede ser un maltratador o una maltratadora y puede ser la violencia que, pero, no quiere nada, no tiene nada que ver un psicópata con un maltratador. Que el psicópata es otra cosa, que es lo que os he dicho. Es una persona que tiene una patología, perdón, que no tiene una patología determinada. Un maltratador, sí, un maltratador es que, es algo a lo mejor adquirido, eso no se nace, o sea, un maltratador no nace, un maltratador se hace por una serie de circunstancias que, bueno, pues eso, pueden venir acompañadas por eso, por lo que, el caso que os he contado del muchachito este, este muchachito puede haber sido, bueno, por imitación se ha hecho, bueno, pues un maltratador que raya dentro de la psicopatía, pero un maltratador nada tiene que ver con la psicopatía, nada que ver, una cosa es el maltrato y otra cosa es la psicopatía. Mercedes Soledad Núñez desde Argentina, tengo una pregunta, el que no es psicópata pero tiende a tener comportamientos como los que has descrito, ¿puede modificar para bien ese comportamiento? Si no es psicópata, no tiene por qué, no tiene por qué, o sea, vamos a ver, puede tener, que es lo que os he dicho, que en un momento determinado que no mucha gente acuda a las consultas de los psicólogos, de los psiquiatras para ver si con estas, con estos rasgos o estos patrones que he nombrado ya son psicópatas, no, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, o sea, vamos a ver, es que pueden, pueden incluso ni siquiera ser psicópatas, pueden tener determinadas cosas porque hay gente que es muy egocentrista, muchísimo, es el ego y es el ego y punto, sin embargo, no es ningún psicópata ni muchísimo menos, o sea, que es que no nos olvidemos siempre, por favor, eso tenerlo muy patente, que el psicópata es el que engaña, manipula, controla, falsea la realidad, carece de empatía, de culpabilidad, todas esas cosas, eso sí que es un psicópata, pero el resto, pueden tener muchas, muchas cosas que, también, por ejemplo, falsear la realidad y mucha gente que a lo mejor se monta cuentos como caperucita roja, pero, pero que, en definitiva, no llevan a ningún sitio, no conducen a ningún sitio. Quería saber, Yamilet, del Valle, desde México, si puede un psicópata ser al mismo tiempo muy, muy religioso, orar mucho, etcétera. Mira, en eso te digo sinceramente que no te puedo dar una respuesta, pero yo creo, creo que no, creo que no, yo por lo menos con los años que llevo, yo jamás he visto a un psicópata ir a, porque, como van ellos a dejar, yo no voy a decir que la iglesia esté manipulando ni muchísimo menos, pero, como ellos en un momento determinado pueden dejar que los guíen o que los manipulen, vamos, yo no, nunca he visto eso, entonces, dar una respuesta ahí ya sería difícil, pero yo no conozco a ninguno, en todos los años que llevo profesionalmente, no puedo, ahí no te puedo responder. Nos dejaba desde España Macarena una pregunta para ti, nos decía, ¿casos como el terrorismo yihadista o en España la banda terrorista ETA que son colectivos de asesinos reúnen la condición de psicópatas o no tienen por qué? Evidentemente que más de uno lo tiene, porque vamos a ver, los yihadistas, yo no voy a entrar con los yihadistas, pero por ejemplo con los etarras, vosotros habéis visto cuando se han celebrado los juicios y cuando, ya habéis visto los comportamientos, los comportamientos más claros, no los podéis encontrar en ningún sitio nada más que en miembros de la banda terrorista ETA. Entonces, vamos, blanco y en botella. Sí, psicopatas, pero psicopatas, psicopatas. como por ejemplo una persona como, como no me acuerdo ahora cómo se llama, quiero acordarme ahora del nombre de este señor que estuvo tantos años, tanto tiempo secuestrado, Ortega Lara. Ortega Lara. Ortega Lara, bueno, pues Ortega Lara tanto tiempo, vamos a ver, es que la persona, si no, si no lo hubieran descubierto, la persona que lo tenía retenido, o sea, el etarra que lo tenía retenido, lo hubiera dejado morir, eso es de ser un psicópata, eso es de ser un psicópata, a él no le importa ponerse en la piel del otro ni lo que está sufriendo ni el daño que está causando, ni a él, ni a la familia, ni a nadie, es un psicópata totalmente, sí, sí. Desde Perú nos preguntaba Ixa Herrera, ¿las personas que buscan saber tus secretos para después hacerte daño pueden ser psicópatas? No, 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 porque en principio tú puedes contar lo que tú quieras contar, o sea, vamos a ver, si a ti te interesa contar y luego resulta que la persona con la que tú le estás contando tus cosas, tus cosas más íntimas, se las estás contando y luego resulta que es un psicópata, bueno, pues atente a las consecuencias, pero no, 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 no para nada, en absoluto, en absoluto. la orilla nos pregunta ¿alguien puede identificarse a sí mismo como un psicópata? No, nunca, 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 al contrario, siempre ellos se victimizarán, siempre, siempre, nunca, ellos nunca se reconocen como psicópatas, nunca, nunca, nunca reconocen su trastorno de personalidad, nunca. También nos preguntaba Laurilla si hay alguna forma de diagnosticarlos, por ejemplo, un mapeo cerebral o solo se diagnostica mediante la observación del comportamiento. Vamos a ver, es que es, vuelvo a decir, es un trastorno de la personalidad, luego dicen, hablan de que, bueno, se puede hacer un escaneo y existe en el lóbulo C, en el lóbulo, no sé exactamente ahora si es el derecho o el izquierdo, que si la amígdala, que si el nos, en fin, o sea, hay una serie de cuestiones que se plantean pero ya, yo ahí no me quiero meter porque yo no soy especialista en neurología ni muchísimo menos, entonces, el cerebro es una cosa muy, muy particular y entonces, eso sería cuestión de que fuera un neurólogo quien respondiera a este tipo de preguntas. Yo sé que la amígdala es una parte que influye en determinadas, en determinados aspectos del comportamiento, pero ya te digo que no quiero profundizar en algo que no domino a la perfección, entonces, prefiero quedarme ahí y que sea un neurólogo quien eso sí que lo dijera. Algunos comentarios que se han suscitado a lo largo de la conferencia, por ejemplo, el de Jordan que nos decía, pienso que son personas que tiraron todo por la borda justo al final de la meta, por lo tanto, ya no conocen el camino pero no el final y Susan decía, Dios mío, ¿acaso no son seres humanos? Habrá que investigar su infancia, etcétera, por favor, cuidado con lo que se dice, parece que se está hablando de un animal. Vamos a ver, vamos a ver, evidentemente, evidentemente, aquí, yo no estoy criminalizando absolutamente a nadie, vamos a ver, yo simplemente estoy hablando de cuáles son las características y yo no me he inventado ni he sacado a la luz lo que es un psicópata. Un psicópata, esto viene analizándose desde hace ya muchísimos años y por muchos especialistas, no son animales, pero se comportan como en muchas ocasiones como tales. Entonces, ojito, con este tipo de personajes, no podemos, vamos, es que no tienen catalogación, es que yo no sé exactamente hasta dónde quisierais que llegara a decir, porque hay determinadas cosas que son duras de decir. Bueno, vamos, si te parece ya con la última pregunta, Amparo, ya se nos ha ido el tiempo. Son dos preguntas, pero tiene que ver con lo mismo. María Teresa desde México nos decía, aunque no lo digas, has estudiado, detectado en el medio público, perfiles psicópatas y Gonzalo nos acaba de lanzar esta pregunta. ¿Un psicópata puede estar oculto en el poder político? Ejemplo, un presidente. Hombre, pero totalmente, totalmente, donde más psicópatas haya son en los gobiernos, no nos olvidemos nunca, nunca, nunca. Los mayores, los mayores mandatarios son, vamos, tienen los rasgos psicopáticos más claros que podamos creer. Además, saben manipular a la gente como nadie, como nadie. O sea, que yo en eso estoy convencidísima, convencidísima, sí. ¿Algún otro perfil que hayas estudiado? He estudiado muchos, he estudiado muchos perfiles, pero yo, por ejemplo, y vuelvo a repetirte, yo, por ejemplo, como criminalista, creo que aunque yo haya estudiado perfiles, ten en cuenta que yo en muchas ocasiones tengo que hacer el perfil criminalístico, el perfil psicológico en todas las ocasiones las debe de hacer como no un psicólogo o un psiquiatra. Nosotros lo único que tenemos que hacer y hacemos son los perfiles criminalísticos y nosotros nos remontamos para poder llegar a todo esto, nos remontamos a la infancia y a partir de la infancia es cuando sabemos cuál es el origen y la causa de los comportamientos anormales que pueden existir y los trastornos de la personalidad como es el caso de la psicopatía. Bueno, pues Amparo, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por haber compartido toda esta valiosa información con todos nosotros. Lo has compartido con personas de muy distintos lugares, con muchas, muchas personas de lugares tan distintos como República Dominicana, España, México, Estados Unidos, Perú, Argentina, Panamá, Uruguay, Chile, Bolivia, Italia, Canadá, Venezuela, Holanda y Colombia, entre otros lugares. A vosotros, familia, como siempre, gracias por vuestra importante participación. Recuerda que el conocimiento no termina aquí, que puedes ver esta charla si lo deseas en diferido en Mindalia Televisión y si quieres y te apetece compartirlo en tus redes sociales. Ahora, Amparo, unos segundos para ti para que te puedas despedir de todos nosotros. Sí, bueno, pues daros las gracias por darme la oportunidad de impartir esta conferencia y de, bueno, pues haber estado al nivel de las respuestas, o sea, de las respuestas de todas las preguntas que se me han formulado y, bueno, a vosotros, como Mindalia Televisión, pues por, bueno, pues por facilitarme esta oportunidad. Quiero agradeceros, bueno, pues todo lo que estáis haciendo. Muchísimas gracias y, bueno, pues a todos los oyentes, muchísimas gracias por estar ahí y por haber estado colaborando de alguna manera con todos nosotros. Gracias a ti, Amparo. De nuevo, gracias a todos. Recuerda que si te suscribes al canal de Mindalia Televisión en YouTube estás consiguiendo que vídeos como estos lleguen a todo el mundo. Por mi parte, hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Adiós. Adiós, buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.